Muy buenas tardes mis alumnos, aquí estoy de regreso para explicarles a ustedes hoy el primer condicional del tipo 1 en español, claro está, con prácticas. Les doy la bienvenida, por favor suscríbanse, denle un like al video, compartan y si quieren otro contenido por favor escriban ahí abajo y ustedes me piden y yo les monto el video, ¿sí? Y si quieren visitarme, pues aquí está mi website, onlineschoolofenglish.co.uk, estoy en Inglaterra, es .co.uk, muchísimas gracias, comencemos. En nuestro video anterior nosotros habíamos hablado del primer condicional del tipo 0, ese condicional se trataba de cosas que son verdades en el presente, que han sido verdades en el pasado, son verdades ahora y serán verdades en el futuro, ¿sí? Porque eso es lo que el presente simple del inglés significa. Hoy, sin embargo, vamos a conversar acerca del primer condicional del tipo 1, que es un poquito diferente al primer condicional del tipo 0. En el respecto que estamos mirando a condiciones futuras, y las condiciones futuras no tienen mucha certeza, o sea, en este caso sí son verdades, tienen certeza, o sea, están en el futuro, pero no tienen la cantidad de certeza necesaria como la del tipo 0. Vamos a ver unos ejemplos para darle claridad a este tema. La gran diferencia entre el primer condicional del tipo 1 y del tipo 0 está en la cláusula del resultado. El if clause, que sería la condición, eso sí permanece siempre en el presente simple. ¿Por qué? Porque el presente simple significa la verdad en el idioma inglés. Todo lo que se dice en el presente simple es categórico, es verdad, es rutina, son hechosos. La cláusula resultado para la condición del tipo 1, nosotros usamos el futuro simple. El futuro simple se escribe usando el modal will y se coloca el verbo en su forma base. Entonces, vemos aquí un ejemplo. If I have enough time, I will watch TV later on tonight. Si yo tengo tiempo, miraré televisión más tarde esta noche. ¿Sí? Nosotros usamos el primer condicional para expresar predicciones futuras o verdades generalizadas, pero son realmente predicciones. Ahí es donde está la gran diferencia con el condicional de tipo 0. Nosotros usamos el primer condicional del tipo 1 para expresar actividades o situaciones que ocurrirán. Muy bien, ahora yo tengo alumnos que me preguntan a mí, como siempre, bueno, mis, pues, ¿qué pasa si nosotros colocamos el if en la segunda parte de la frase? ¿Podemos hacerlo? Pues claro que sí. Veamos ahorita cómo se trata el tema. Un minutito. Aquí estamos. Vamos a ver cómo se puede, digamos, cambiar la frase. ¿Sí? O sea, la organización, se le cambia de lugar. Digamos, aquí tenemos, comenzamos la frase con el if. Cada vez que se comienza el condicional o la oración con el if, nosotros ahí le colocamos una coma. Cuando nosotros hablamos, obviamente, que no decimos la palabra coma, no importa, pero eso sí tiene importancia cuando ustedes van a coger un examen, porque ahí sí las comas cuentan. Fíjense la coma ahí. If it is hot tomorrow, coma, we will go to the beach. Cuando damos vuelta, ahí la coma desaparece. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. If we hurry, coma, we will get to the shops before they close. We will get to the shops before they close if we hurry. ¿Sí? Ok, a la práctica. Aquí tienen los dos ejercicios. Les sugiero que le den pausa aquí al video. Escriban sus respuestas y luego ponchen ahí el video para mirar de vuelta a ver cómo les dio. ¿Sí? Un momentito. Ok, y aquí vamos. We, uh, que esto está grande. Ja, ja. Se dan cuenta que esto yo no lo hago scripted. Estoy unscripted. Un momentito. Ya, cuadra el teclado. Ok. So, we will miss the flight if the motorway is very busy. ¿Sí? Como el if está en la segunda parte de la oración, no le colocamos ahí coma ninguna. ¿Sí? Fíjense en el caso número dos. So, if we do well, sorry, excuse me, if the play does well, como tenemos aquí el if, le damos a la coma. So, if the play does well, coma, it will open on Broadway. ¿Sí? Ok, vamos a ver ahorita los casos especiales. Como en todo tema de gramática, nosotros siempre tenemos las reglas para que venga alguien y nos rompa los esquemas. Bueno, ¿esto qué pasa ahora? Ahorita vamos a ver la diferencia entre el if, que quiere decir el sí en español, y el when, que quiere decir cuándo en español. En inglés, nosotros podemos sustituir el if de la condición por la palabrita when. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos esa sustitución, estamos esencialmente cambiándole el significado a la frase. Vamos a ver qué pasa y cómo cambia el significado de la frase. Noten, por favor, las diferencias muy importantes entre el if y el when. Veamos el primer ejemplo. Cuando nosotros usamos el if, estamos indicando que no estamos seguros que llegaremos a casa antes de las nueve de la noche. Como es en el caso del ejemplo aquí, sí. Entonces, cuando usamos el if, no hay tanta seguridad, estamos un poco medio en el aire. Veamos ahora qué ocurre cuando usamos el when y cómo cambia la oración. Al menos la intención y el significado. When, que se traduce como cuándo en el español, indica un grado alto de certeza, de seguridad, que sí, que es la persona o que yo, en este caso, llegaré a la casa a las nueve o antes y ahí te llamo, ¿sí? O ahí te llamaré, no sé, el español no es lo mío, trato. Disculpen si a veces te meto la pata al español, pero bueno, más o menos, por ahí ando. Ok, vamos ahora entonces a la práctica, ¿sí? Muy bien, les explico. Aquí tenemos dos prácticas. En la primera, vamos a practicar el tema del if y del when. Les sugiero que pausen el video y escriban las respuestas, escríbanla ahí abajo, ¿sí? En los comentarios. Luego, aquí vamos a tener otro ejercicio donde ustedes van a tener la oportunidad de aplicar que si va el condicional, el primer condicional del tipo cero o que si vamos a trabajar con el primer condicional del tipo uno, ¿ok? Bueno, arranquemos. Número uno. Número uno. I don't think you will have any problems, but call me if you do. ¿Sí? Como aquí la persona está hablando de que no tiene, no cree que habrán problemas, estamos teniendo, hablando de un caso que hay inseguridad. Entonces, como no hay seguridad, no hay garantía, le colocamos el if. Veamos el ejemplo número dos. Put that on my bill, please, and I will pay when I check out. Aquí claramente que la persona va a hacer el check out, que va a ir a pagar, ese no se escapa. Entonces, como hay una garantía que sabemos sí o sí que este señor va a ir a la caja, va a pagar, ahí colocamos el when. Bueno, miremos ahora, entonces, los otros ejercicios. First one. Here is the situation. I usually write my parents a letter every week. That is a true fact. In other words, if I have enough time, I write my parents a letter every week. Ok. Aquí tenemos que ya nos están diciendo, esto es algo usual, lo hacen rutinariamente todas las semanas. Entonces, recuerden que el if de la oración se mantiene siempre en el presente, eso no cambia. Ahora, en la parte de resultado, como estamos hablando, ya dijimos, de una rutina, le colocamos el presente simple, right. En otras palabras, este de aquí es un type of conditional. Ok. Veamos ahora la frase número dos, o la situación número dos. I may have enough time to write my parents a letter later tonight. I want to write them a letter tonight. Both of those things are true. In other words, if I have enough time, I will write my parents a letter later tonight. Ok. Aquí la persona que habla está hablando de me. Me no está seguro. Quiere decir que no tiene mucha seguridad. Estamos hablando también de un futuro, o sea, la atención es futura. No estamos hablando de una rutina. Por lo tanto, aquí aplicamos el condicional del tipo uno, type one. Entonces, en el if, usamos el presente simple porque eso no cambia, pero en la cláusula del resultado, sí usamos el futuro simple, will write. Y aquí también nos indica la oración que tenemos later tonight, o sea, tenemos varias indicaciones aquí que debemos usar el futuro simple, que es el type one. Ok. Veamos la frase número tres. Ok. Les voy a dar una primicia. Miren aquí. Dice this afternoon. Estamos hablando del futuro. Hmm. Ok. ¿Será type one or type oh? Esta de aquí es type one. If I have enough apples, I will bake an apple pie this afternoon. Ok. Veamos la cuatro. I will fix your bicycle if I have a screwdriver of the proper size. Ok. Aquí la persona que habla no está seguro si va a tener un destornillador que corresponde. Entonces, como no tiene la seguridad y estamos hablando de una intención futura, ok, este I will fix, aquí estamos hablando ya de un condicional tipo uno, type one. Miremos ahora ya la última frase. ¿Sally always answers the phone if she is in her office? Ok. Aquí estamos hablando de una rutina. Aquí tenemos un adverbio de tiempo que significa siempre, always. Entonces, aquí ustedes están viendo que en la proposición de resultado tenemos el presente simple, answers. ¿Sí? La condición if, eso nunca cambia. Ahí queda siempre en presente simple. Pero esta frase aquí, este condicional del tipo cero. Type oh. ¿Sí? Muy bien. Espero que les haya ido bien en los ejercicios. Si tienen preguntas, por favor, colóquenlas en el comentario. No se olviden de suscribirse, de darle un like al video y, claro está, de compartir. También me pueden encontrar aquí en mi website, onlineschoolofenglish.co.uk. No se olviden, yo estoy en Inglaterra.co.uk. Y también pueden ver los otros videos que tengo hechos. Y si tienen alguna petición de algún tema en especial de la gramática inglesa, también, por favor, que escriban. Y yo les armo el video. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye.